La cumbia Ahora ya la rueda y vamos a bailar Ahora ya la rueda y vamos a bailar La cumbia sonidera que esa bolsa está La cumbia sonidera que esa bolsa está Ahora ya la rueda y vamos a bailar Ahora ya la rueda y vamos a bailar La cumbia con lo tierna que esa bolsa está La cumbia La cumbia Queda con ustedes, Yael el más infiel Llévalo, llévalo, llévalo ¡Eh papi! 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 Abra ya la rueda y vamos a bailar Cumbia solidera, qué sabroso está Abra ya la rueda y vamos a bailar Abra ya la rueda y vamos a bailar Cumbia con los hierban, qué sabroso está Cumbia con los hierban, qué sabroso está Cumbia Y el saludo cariñoso para todos los soldineros Ahí mamá Eh papi Eh papi Eh papi